¡Ojo con estas dos rápidas noticias de Messi y el Barcelona, que te van a sorprender! Lionel Messi abandonó el FC Barcelona hace casi un año con destino al Paris Saint-Germain, porque el club azulgrana no tenía cómo renovar su contrato. La relación entre los barcelonistas y el futbolista quedó completamente rota, y desde entonces no han habido acercamientos. No obstante, un inesperado cambio de guión podría cambiar por completo la historia. Según una reciente información del diario Sport, Xavi Hernández habría pedido a la junta directiva de Joan Laporta que Lionel Messi regrese en el último verano de 2023 para un último baile. El entrenador Hegaren se mantiene una gran relación con el futbolista de 34 años y habría planteado la posibilidad de su contratación nuevamente. La misma información apunta a que Xavi cree que el regreso de la pulga puede ser clave para ayudar al club en el aspecto económico, por todo lo que genera a nivel de publicidad y patrocinios, pero también a nivel deportivo puesto que considera que es un jugador que todavía puede ofrecer mucho sobre el terreno de juego. Quiere que Messi, en este sentido, acabe su carrera donde la comenzó, en el Spotify Camp Nou. En caso de que así suceda, supondría una verdadera sorpresa. Messi llegaría con 36 años en el tramo final de su carrera. Sport apunta a que cree factible que el argentino vuelva al equipo para sumar y liderar el proyecto dentro de su realidad futbolística. En cualquier caso, el albiceleste está enfocado únicamente en el Mundial de Qatar de este invierno y tiene contrato con el Paris Saint-Germain hasta el 2023. Antes del clásico del fútbol Barcelona contra el Real Madrid, que los blaugranas acabaron ganando por la mínima gracia a un gol de Rafinha, el presidente Joan Laporta se pronunció sobre el posible regreso del Leonel Messi a Spotify Camp Nou, destacando que espera que el capítulo del argentino no se haya acabado totalmente. Creo, espero y deseo que el capítulo Leo Messi no haya terminado en el Barça, dijo. Asimismo cree que es responsabilidad del club azulgrana cerrar ese capítulo como es debido, como se merece tras ser el jugador más importante de la historia del Barça. Creo que es nuestra responsabilidad el conseguir que ese capítulo, que todavía está abierto y que no se ha cerrado, tenga un momento en el que se pueda hacer como se debía haber hecho y que tenga un final mucho más esplendoroso de lo que fue. Por tanto, Xavi que habría pedido a Leo Messi para la próxima temporada. Vamos ahora a hablar de Laporta, que también se ha referido a la salida del argentino del FC Barcelona y ha dejado un mensaje sorprendente a la prensa sobre Leo Messi y su relación con él. Aunque Joan Laporta llegó al Barcelona para comenzar su segunda etapa en la presidencia con la promesa de convencer a Lionel Messi para que se quedase, el argentino finalmente cogió la puerta de salida y puso rumbo al PSG en verano de 2021. El futbolista puso fin así a toda una vida como azulgrana. La pulga suele ser un tema recurrente en las preguntas que le realizan los medios cuando el máximo mandatario que le ofrece declaraciones. Las últimas fueron para ESPN, donde admitió que espera volver a ver a Messi en el club de los amores. Creo, espero que la historia de Leo Messi con el Barcelona no haya terminado todavía. Todavía está abierta. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que tenga un final más hermoso de lo que fue. Como presidente del Barça me siento en deuda con Messi, dijo Laporta. Estas declaraciones salieron a la luz en las horas previas al Clásico de Las Vegas. Madrid y Barça se enfrentarán en la ciudad estadounidense en lo que será un cuarto duelo entre ambos equipos que se disputen fuera de España. Por tanto, Laporta que admite que está en deuda moralmente. Con el crack de Rosario.